3, 2, 1 De Barcelona a Coruña, pasando por Valencia, Sevilla, Ávila o Segovia Mortadelo y Filemón están de ruta por nuestro país en su último TVO, Misión por España Y no va a quedar títere con cabeza porque, como siempre Ibañez va a jugar con ese humor suyo que nos pone enfrente de un espejo Y con el que nos reímos de nuestras flaquezas Si algo han tenido los dos agentes secretos más torpes de la tía Es que han sabido dar en el clavo a la hora de radiografiar la actualidad Por ejemplo, no ha habido año de Eurocopa o Mundial sin aventura de Mortadelo y Filemón Nuestros Juegos Olímpicos, ese mítico año 1992 que nos puso en el punto de mira del mundo Ahí, también estudiaron ellos Si hay que hablar de política, se habla Con corrupción a Mogollón o el tesorero que salió justo después de explotar el caso de los papeles de Bárcenas Ibañez le dio un repasito a los instintos más bajos de nuestros gobernantes Mortadelo y Filemón también han comprobado en sus carnes lo duros que fueron los recortes en la sanidad pública O la ampliación de la edad de jubilación en urgencias del hospital fatal Y jubilación a los 90 La precariedad laboral, el tratado de Maastricht, las nuevas tecnologías Nada ha escapado a los lápices del dibujante Incluso con tramas internacionales en las que tanto Donald Trump como Kim Jong-un tenían sus propias versiones Tanto se han pegado a la actualidad que acabaron por atisbar un poquito el futuro En la Gripe U, publicada en 2010 a raíz de los casos que hubo de Gripe A Ya se batillinaba, sin ni siquiera imaginarlo, lo que suponía vivir con una mascarilla Porque la realidad se cuenta e Ibañez inventa Pero muchas veces la vida es un teneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!